¿Cómo estamos mi gente? Somos Cruque Estilo, en la Sky 96.1 con System ID. A ver todo el mundo, ¿estamos ready? Here we go. Dale volumen, turn your radio up, toda mi gente, turn your radio up, en occidente, turn your radio up, en oriente, turn your radio up, disco te quiero, turn your radio up, la chica sexy, turn your radio up, por todo el mundo, turn your radio up, dale volumen, turn your radio up. Dale volumen que las canta sonando, System ID en la cabina mezclando, la estación de mi gente en el centro, pa' toditos los departamentos, estamos en la casa de lo bueno y lo fino, lo que tenemos aquí es poder latino, buena música es lo que sonamos, 96.1 ahí encontranos. Hey go latino, hey go latino, hey go latino, hey go latino. Todo el mundo en el carro bailando, en la oficina las chicas meneando, en la calle la gente cantando, en la radio las canta sonando. Yeah, las canta sonando 6.1, System ID, porque estilo, salvadoreños, un saludo a los 14 departamentos, para todo el mundo entero, latinos.